hey que tal amigos como estáis bienvenidos una vez más a mi único canal survival a su creencia 2014 en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo sobre cuchillería y concretando más de la marca victorinos he visto en la red que hay muy pocos vídeos sobre su gama más pequeña digámoslo así la de 58 milímetros como yo tengo alguna pieza por ahí pues se decidieron enseñar la y concretando más un modelo que creo que está muy poco visto sin más os voy a presentar con permiso de lucas el modelo escort de victorinos que es una de sus navajas más pequeñas tanto por herramientas como por diámetro y peso se trata como veis de un modelo que es muy muy parecido algunos diréis que es una classic pero no os equivocáis es parecida de hecho creo que es prima hermana de la serie clase pero tiene algunas diferencias con ella que ahora voy a pasar a mostrar sus características son que trae seis funciones tiene un alto de 58 milímetros desde aquí hasta aquí un ancho de aquí hasta aquí de 18 milímetros y un alto de apenas 7 milímetros y medio como podéis comprobar esta es la primera diferencia que se aprecia con el modelo classic que os voy a enseñar ahora es esta que tengo en mi mano la classic y la score es el ancho de la navaja como podéis comprobar esta tiene dos herramientas en un mismo lado y la score tiene una herramienta a cada lado esa es una de las primeras diferencias que tiene con el modelo classic vale el peso es otro otra de las diferencias que tiene con ella la score pesa apenas 16 gramos y la classic anda entre los 22 gramos vale es un peso muy muy reducido el de las dos pero la score le gana y nada el ancho también es el mismo en las dos 18 milímetros y como os digo está muy muy bien puesto que las medidas que traen las dos son prácticamente idénticas cerradas tiene un largo de 58 milímetros a lo que es lo mismo casi seis centímetros y abiertas os voy a enseñar la score que es la que voy a enseñaros hoy tiene un ancho total de nueve coma ocho centímetros o sea casi diez centímetros que está muy bien para una navaja de este tamaño aprovechando que ya el abierto esta es su hoja de corte de corte perdón todas las herramientas de victorinos ya sabéis que están fabricadas en acero inoxidable le damos la vuelta y en su lado contrario lleva la lima de oñas y el destornillador plano que hacen tres herramientas junto con la anilla 4 la pinza 5 y el palillo 6 que es otra de las diferencias que tiene con la victorinos classic esta navaja no lleva tijeras sino ya no sería el modelo score sería una victorinos classic qué más os puedo decir pues otra de las diferencias que tiene con la classic es la apertura de la hoja la voy a poner en las dos la misma posición para que aprecie la diferencia en la score la hoja está en el mismo lado de la anilla pero se abre hacia abajo es decir hacia el lado contrario de la anilla como podéis comprobar y en la classic está al lado contrario de la anilla y se abre hacia la anilla es decir hacia arriba voy a poner así para que lo veáis es otra de las diferencias que tiene una con respecto a la otra dentro de la gama de 58 milímetros habría otro modelo también que es el rally que lo que hace es que sustituye también las tijeras como en el modelo score por una especie de destornillador imantado con abre chapas o abre botellas vale en vez de llevar las tijeras y por lo demás sería igual a la clase también y nada como os digo es un modelo muy muy pequeño de reducido tamaño también tiene un precio muy reducido apenas llega a los 8 euros la podéis encontrar fácilmente en internet en amazon en ebay y demás y a mí me gusta mucho porque es muy muy coleccionable la classic tiene muchos modelos muchos colores muchas validaciones pero de las core pues hay muy pocas solamente existe este modelo el rally y ya pasaríamos a las classic y nada espero que os haya gustado el vídeo que me deis un like si no estáis suscritos a mi canal que lo hagáis y como siempre pues invitaros al próximo vídeo aquí os las dejo las dos para que las veáis victorinos x-core de 58 milímetros muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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